Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Lick. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? Estoy súper avergonzado por la espera. Buenas noches, pero descubrimos la causa. Tenemos una visita ahí y estaban, pues, con ahí videojuegos, entonces un problema. Un gusto, bienvenidos, un placer. Gracias por la espera. Buenas noches a todas y todos. Voy a estar aquí solo escuchándole ahora porque voy conduciendo para San Luis de Antonio y está alianciado. Excelente. Muy amable. Gracias. Ok. Aquí va a estar, presidente. Gracias. A la orden. Muy bien. Colocamos presente. Vamos a ir a la presentación por cuestiones de tiempo. Colocamos presente. Voy a hacer así en ráfaga la asistencia. Ya me van a llamar por ahí de inglés corporativo para ver qué había pasado. Laura Raquel está presente. José Alexis. Glenda, Esther, Jocelyn. Tenemos a Jacqueline, Bessie, Alejandra, Stephanie Michelle, María del Carmen, Alejandro va de camino y pues ahí estamos. Gracias a Dios logré solventar el inconveniente, así que muchas gracias por la paciencia. Así que voy a hacer la presentación. Este día vamos a estar trabajando la metodología inbound con marketing que quizás varios ya la conocen o estamos trabajando ya con el tema de inbound marketing. Voy a proceder a presentar y vamos a ir despejando lo que es esos mitos que tenemos acerca del inbound o algunos que ya lo maneja. En este momento le voy a pedir a Rebeca si me ayuda. Está ya activada la presentación. Por favor. Me avisa. Estamos bien. Excelente. Muchas gracias. Pues ahí hay una frase que dice el contenido es fuego y el social media es gasolina. Brian King. Pues este día partía yo por ahí un video motivacional acerca del inbound mencionando una marca la cual durante años obviamente me refiero a específicamente a los comerciales propios de ellos de la marca siempre han estado asociados al deporte, a la motivación, a la inspiración, a lo que es la superación personal, etcétera. Y han logrado calar pues en diferentes targets, no solo pues a nivel de ciertas disciplinas de deporte, sino que también músicos, ¿verdad? Personas del arte que se han identificado. Esta marca es holística. Así que este día vamos a pensar si el contenido es el fuego, el social media es la gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contenido va a estar ahí presente, pero la interacción que tengamos, las comunidades que logremos conectar, son las que nos van a disparar a nosotros a tener un alcance significativo. Así que tomémoslo en consideración, ese fueguito quien va a ser pues el combustible no va a depender de nosotros, sino que va a depender de la conexión que nosotros tengamos con lo que es la audiencia. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos embajadores de la marca, nos volvemos inspiradores, nos volvemos informadores, educadores, formadores, etcétera. Así que cada quien en su rol vaya pensando cómo vamos a ir activando ese combustible para que se vaya propagando. Y tomémoslo por el buen sentido. Es decir, a nadie nos gustaría, quizás, o más bien, es dañino un incendio en el bosque, en las ciudades, etcétera. Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, ese fuego que se expande, podemos verlo no solo en el contexto literal de hablar de ese fuego tal cual que quema, que devora, sino que también lo podemos ver como ese calor humano que nosotros transmitimos a través de las marcas. Entonces, vamos a ver por acá si alguien ha puesto algún mensaje especial, ya sea que no puedas, por lo menos Alejandro va de camino, tranquilo, concéntrese. Entonces, la mayoría ya pusieron su asistente. Ok. Si ustedes se han fijado, esta yo la presento al revés. Ya les voy a contar por qué. Tengo acá lo que es la metodología inbound. Pero, antes de ello, quiero detenerme en estos círculos. Es decir, así. Nosotros estamos con outbound marketing. Estamos aquellos medios tradicionales que se mantienen, se van a mantener mientras existan. Tv, radio, etcétera. Displays, trade show, print ads, etcétera. Todo lo que es impresión. Que lo maneja muy bien el compañero Alejandro. Y también viene ahora la compañera Bessy, también viene con su emprendimiento Aoliab, en el cual, pues, ella va con la parte de impresión y tiene que ver con el tema de frases bíblicas, frases de motivación, etcétera. En el inbound marketing, el SEO aparece como primera opción. En el sentido de que SEO es orgánico. ¿Por qué no aparece el SEM ahí? Si en realidad son casi como hermanos. La diferencia es que la pauta pagada, estamos haciendo, pues, aquellas campañas de posicionamiento, pero que ya no es tan orgánico porque nosotros buscamos la audiencia con paga. Pero está dentro de la metodología inbound. El inbound significa de dentro hacia fuera. Es decir, que nosotros vamos a lograr penetrar en el corazón, en la mente, como lo veíamos en la imagen de ayer, y marcas que las llevamos bien presentes por la satisfacción que nos dan cuando nos atienden, por los productos que tienen la calidad que esperamos. independientemente del rubro, sabemos que se posicionan, y de hecho, ayer hablábamos de la segmentación, porque ellos saben dar a cada quien el trato a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, a los adultos mayores, y saben apapachar a cada uno. Y lo podemos ver en las publicidades de ellos. Un supermercado que se enfoca en la mujer radiante, que se enfoca en el perfil del joven, en el perfil de todos los ámbitos que hay a nivel de personas, familias, sociedades, etc. Quiero decirles que este día quisiera que hiciéramos un ensayo con voluntarios o voluntarios, en el sentido de que ya les voy conociendo un poquito más de lo que iniciamos el primer día. Yo sé que acá hay del sector de laboratorio clínico, tenemos del sector turismo, tenemos el sector imprenta, vamos a ver qué más tenemos, tenemos el tema de accesorios, tenemos belleza natural. Entonces me gustaría partir aplicando las marcas de ustedes, cómo hacemos el sistema outbound y cómo haríamos el sistema inbound. Porque la antesala al customer journey, que lo cerraríamos mañana, es la metodología inbound. Así que, ¿quién se ofrece de voluntaria a voluntario para poder nosotros hacer un ejercicio de outbound e inbound en vivo y en directo? ¿Voluntarios? 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 ¿Que marcas que ya estamos ahí, pues, activadas, activados? No sé si Belpuret lo lanzamos o alguien que dijera, yo quisiera que lo hagamos con mis marcas. ¿Cómo así? Le voy a explicar, le voy a explicar, vamos a aplicar metodología outbound con la marca suya. Para el inbound marketing, sí, puedo poner la marca como ejemplar inclusive para el inbound marketing. Ok, veamos cómo lo tenemos ahorita. ¿Sí? Va, ah, pues, va, creo que en medio, según la clase que nos, creo ver hace cuánto, creo que fue hace dos o tres días que nos presentó esto, va, en el outbound marketing, nosotros como Belpuret, por lo normal solamente, ahorita nada más tenemos anuncios, pero nada más a través de la TV. Ok. Bueno, pero eso fue hace como un año. A través de Canal 8. Canal 8. ¿Cómo decía la publicidad? Vamos a ver cuál era el mensaje que lanzaban. Eso no recuerdo, porque para ese entonces yo no estaba ahí. Ah, ok. Porque en sí, el negocio sí le pertenece a mi tía. Ok. Así que solamente he estado tras la sombra y ahí ayudándole. Nunca asistieron a ferias de emprendedores, por ejemplo, un trade show. ¿Qué hacen? A ferias de emprendedores, sí. A varias ferias, inclusive para las vías navideñas, cuando todavía no habían formado el Hospital El Salvador. Ok. Porque ahí se hacía cabal en Cifco. Ok. Y también las que se hacen aquí en Ciudad Mujer. Ajá. ¿Volanteo? ¿Cómo estábamos ahí? ¿Volanteo? ¿Volanteo? ¿Velpuret? ¿Flyer? ¿Brochur? ¿Tarjetas de presentación? ¿Prinats? Solamente va de print chance. Solamente tarjetas. Ok. Solo tarjetas, un banner y unas presentaciones pequeñitas que parecían como paginitas. Solo eso. Ok, ok. Excelente. Muy bien. Veamos. Veamos acá. El outbound. Nosotros, en cierta manera, es un marketing tradicional en el cual yo llego, por ejemplo, a una feria de emprendedores, llegan de diferentes rubros. A veces llega competencia directa de nosotros, pero nosotros remarcamos en print ads, por ejemplo, a través de una tarjeta de presentación, hacemos la presentación del producto, toda la gama que tenemos, y pues normalmente se hacía la presentación de la tarjeta para efectos de consolidar, pues, pedidos. Pero, muchos hacían el tema de, en el trade show, hacer unas pequeñas displays, es decir, que puedan oler un jabón, o hacer algún demo para lavarse la cara. Ahora, no sé cómo lo trabajamos en esta parte de, de outbound, por ejemplo, en display, lavarse la carita a algún cliente. En display ads, por lo menos, es con, bueno, lo más normal con las cremas, se mantienen unas cremas pero que son probadores, para que las personas lo prueben. Con referente al jabón, se dan pequeñas piecitas de jabón, para que lo empiecen a conocer, y con referente al vino, se dan muestra de vino. Una, una cata, una degustación. Una copita de vino. Así viene heladita, se lleva el gelito, se deja una hielerita, y así. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a pasarnos ahora el outbound que estamos nosotros mostrando, degustaciones, pues la gente, obviamente, ahí, de hecho, nos toca hacer un pull, es decir, un push, perdón, un push, en el cual estamos haciendo prospectos. Por ejemplo, digamos, que se silla una carta, qué le pareció, que no sé qué, si gusta, pues, nos deja sus datos, nosotros le vamos a avisar de promociones especiales que tengamos, para especial hoy que estamos aprovechando la temporada navideña. Un ejemplo, ok. Pero, ¿cómo nos vamos al inbound? Fíjense bien, voy a empezar con SEO. El SEO ya ha aplicado a lo que es la metodología inbound. Vamos a empezar, fíjense bien, en la etapa verde. Toda la gente desconocida no saben quiénes somos, no saben qué vendemos. De hecho, a veces, no sé si les ha pasado que la gente, por la decoración, por la ambientación, de repente nos puede confundir el tipo de producto que realmente estamos nosotros ofreciendo. Entonces, vamos a partir del SEO. ¿Se logra ver? Si no, le doy un poquito más de zoom. ¿Me avisan ahí? Va. Tengo el color verde. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tenemos desconocido, es la etapa del imán. Fíjense bien cómo lo pasamos a redes sociales. El SEO es todo nuestro contenido orgánico. Ahí aparecen abajo redes sociales. Aparece contenido. Obviamente, pues, ese contenido donde lo publicamos pudiera ser contenidos para, por ejemplo, un podcast. Hay quienes que hoy están aprovechando. Lo que son podcasts, contenido auditivo. Redes sociales, videos, los banners digitales. En Facebook Ads estamos pagando pautas publicitarias. Google Ads, obviamente. ¿Dónde lo aprovechamos? Cuando tenemos página web. ¿Ok? No sé si en este caso, como Belpure, tenemos ahorita una página web o no contamos con página web. Sí, tenemos una página web. Inclusive, ya está también agregada la página de direccional de Facebook. Junto con la de Instagram. Y al mismo tiempo, la direccional para Google Maps. Excelente. Por la ubicación de a dónde puede llegar la gente. Ya se está optimizando, entonces. Tenemos para Maps, para redes sociales. Solamente que las redes sociales quedan como que abandonadas porque casi no hay nada. No sé si solo están presentes. Ok. Va. Tranquilo. Es bien importante que ocupamos el ejemplo de la compañera ahorita porque en el momento que vamos a traer todo público que interactúe, repito, a través de la web. Por eso, quien no tenga página web, ¿qué les recomiendo? Empiece a incursionar. ¿Y saben por qué? Porque uno dice, ah, tiempo no tenemos para esto. Miren, el blogging. Ok. Uno dice, no, pero es que esos solo son los bloggers de viaje, blogger de tecnología, blogger de marketing. Y digo yo, ¿y por qué no aparezco yo como un blogger? Porque fíjense que es bien interesante porque cuando una persona está buscando referencias, lo dijimos la vez pasada, a donde normalmente va a ir antes que ir a Facebook o a, o sea, anda buscando direcciones o anda buscando lugares donde esté lo que busca. Ya sea ropa, pero en tendencia o por lo menos en este caso un servicio que normalmente puede hacer lugares donde se hacen trámites, salud. Entonces, el blogging, repito, si alguien no tenemos por el momento página web, esto tarda porque el blogging sabemos que es un proceso lento, pero ¿para qué nos sirve? Para atraer el tráfico que está en la web, es decir, georreferenciado en mi zona de acción. La gente, lo que hacen los motores de búsqueda, los algoritmos, a la redonda, ¿verdad? Donde está la persona, por la IP, por el GPS, por la ubicación, le optimiza, por eso se llama optimización de motores de búsqueda, va a optimizar el contenido que está ahí presente, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que nosotros aprovechemos esta parte de la georreferenciación y también hacia nuestras redes sociales. Una pregunta, porque he dado bastantes cursos con mi corporativo, no sé si con, porque vamos a hacer la prueba acá en vivo. No sé si con ustedes, creo que no le hemos hecho la dinámica de hacer una búsqueda para ver el SEO, tanto de ustedes como de mi persona. Sí, creo que no lo hemos hecho. Le voy a pedir a tres personas para que veamos el inbound aplicado a SEO y lo demás, redes sociales. Va, le voy a pedir así. Ahorita le voy a pedir a Bessy, solo me confirma si puede participar, me dice, ok, Bessy. Hola, si no, no se preocupe. Perdón, pero es que yo no tengo nada en las redes sociales. No, 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 voy a hacer, voy a hacerlo conmigo ahorita, voy a hacerlo conmigo, ya les voy a contar, voy a, vamos a hacer un SEO de mis redes, ¿sí? Eso queremos hacer ahorita, entonces me va a ayudar. Bessy se va a ir a Google y va a poner, le voy a escribir en el chat, como es, aquí lo voy a poner en el chat. Bessy, así, miren. Ok. Sandy Bau en Google, lo voy a buscar Bessy. Quiero ofrecer disculpas por ahí, Delmi había publicado lo que era en WhatsApp, Delmi, perdone, que tuve problemas para conectar. Nos conectamos a las 20.15 casi, a las 8.15, así que las disculpen por la espera. Gracias por buscar. Entonces, busquen Google y vamos a ver como, así como aparece ahí, y le tomo una captura, la vamos a compartir en el chat de WhatsApp para que no se sature el Zoom. Y luego le voy a pedir a Briseida que busque en Facebook, Dani Bau en Facebook, Bessy en Google. Ok. Vamos a pedir a, vamos a ver a otro compañero acá. Acá sería, si puede Glenda, puede buscar en LinkedIn, en LinkedIn, por favor, siempre ese nombre. Yo lo puse acá, Dani Bau, lo puedo compartir también en el WhatsApp, y comparten la captura para ver cuáles son las primeras búsquedas. Por eso vamos a ver el tema SEO en este momento. El SEO es orgánico, ¿sí? Y luego me ayuda, si puede, vamos a ver, Raquel. Ah, Michelle, Michelle, Michelle. Voy a dar dos más, voy a dar dos más. Michelle Hernández, puede buscar en TikTok. Y si gusta Raquel, puede buscar en Instagram. Ok. Y vamos a compartir la captura. Los primeros resultados, vamos a ver, ahorita estamos hablando de SEO, sin pagar, ads. Vamos a ver cómo están esas palabras, o mi nombre, Dani Bau, D-A-N-I-G-A-U. Entonces estábamos con Google Bessy, con Facebook Brise, que es de Belpuret. Michelle Hernández, me va a tocar Hernández Talk. A Glenda le dije LinkedIn. Ok. Y vamos a compartir las capturas en el WhatsApp, que nos da nuestro tour. Ok. Lo que va a tomar captura del delito, me dice que no, o... Porque no estoy como contacto. No, no, no. O por seguridad. Por seguridad, no se trata, es que está ayudando. Ok. Ok, LinkedIn no le dejó. Si gusta, puede hacer que alguna... Que lo he hecho, digamos, anteriormente. Algo puede haber pasado, que he cambiado de ahí. Si gusta, hagamos algo. Ahorita, por ejemplo, me mandó... Ok, Michelle ya compartió TikTok. Ah, ok. Excelente. Muchas gracias. Ok. Bessy ya compartió por ahí. Y le voy a pedir a alguien más, me falta YouTube, para que vean cómo... Les voy a enseñar cómo es el truco. No sé si me ayuda a alguien voluntario, que vaya a YouTube, por favor. José, Alexis, vaya a YouTube. Excelente. Danny Pau. Muy amable. Entonces ya tenemos todas las redes ahí. Ok, Vicky ya me compartió. Excelente. Ahí estamos. Y ustedes van a ir viendo cómo es el toque, por ejemplo, en Facebook. Ajá, Michelle ya compartió ahí. También lo de LinkedIn. Y van viendo cómo va variando entre cada red. Mis íconos, ¿verdad? Van cambiando, por ejemplo, en LinkedIn, en Instagram. Ahí me lo compartieron. Ok. Entonces, ¿qué va a ser la reflexión? Fíjense que más que publicidad personal, contarles de qué va el tema del posicionamiento SEO. Fíjense bien. Ya ustedes pudieron ver ahí en el tema Instagram. Esa es la que menos quizás trabajo, porque trabajo más Facebook. Aunque YouTube ya me va a compartir Alexis ahí la captura. Va a ver que está más posicionado El Salvador Canta, más que mi perfil personal. Pero, ¿a qué vamos a llegar con esta pequeña reflexión? Ok. Bessi ya compartió. Griseida también. Solo que ahí sí aparece. Vamos a ver. Papá en página. Ok. 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 Ya tenemos... Tenemos la web. LinkedIn. Y Alexis ya me compartió que es... Ah, Dani Vau también la personal. Excelente. Ahí hay dos cuestiones, porque esa no la trabajo directo. La de YouTube. Pero hay un par de videitos. La que más tiene es Dani Vau. En eso aparece El Amor de Su Vida y un montón de canciones. Ahora, ¿a qué vamos a llegar? Porque fue efectivo en el sentido de que apareció bastante rápido. Obviamente, como usted me conoce, obviamente pudieron decir, ok, ahí está el link Dani. Ok, parezco como Dani Vau. ¿A qué vamos a llegar con el tema SEO? Es el link Bound, es decir, ¿qué puedo dar yo a la comunidad que hace que el algoritmo haga que en cada red estemos nosotros bien rankeados? Ahí vamos a llegar, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que sería? ¿Sería cantidad de seguidores? ¿Sería el contenido? ¿Sería algún elemento ahí adicional? Porque esto nos va a servir a nosotros en esta etapa que estamos acá. Como las personas desconocidas, que obviamente se convierten después en visitas, ok? Es decir, ¿cómo lo atraigo? Fíjense bien, si yo no tengo presencia digital, lo que está pasando es que el tráfico yo no soy relevante para el algoritmo en cualquiera de las plataformas, ok? ¿Por qué? Porque normalmente va a depender de factores que van en el tema SEO, que es la optimización. ¿Cómo yo voy a hacer para el algoritmo atractivo para que me genere ahí esa conexión? Si gusta, empezamos por el tema de, vamos a ver, quien buscó lo primero sería Michelle en TikTok. ¿Cómo pudo ver? Me imagino que dio curiosidad, escroleó un poquito ahí, ¿cómo vio ahí el tema? ¿Qué es lo que figura más o menos en TikTok? Michelle Hernández, ¿será que puede participar por audio, si no por texto? Nos confirma, porque en este momento ha estado escribiéndonos ella, voy a ver, ok, por texto, ok. Ella nos va a escribir qué pasó ahí con el TikTok, que fue la primera impresión, o al menos sé que por el tiempo no pudiéramos consumir el contenido, porque de eso se trata, de consumir, en YouTube que pueden consumir ustedes, se oye feo, pero realmente eso es lo que estamos haciendo, prosumidores, producimos nosotros un contenido, así que nos volvemos también consumidores, pero de contenido y producimos contenido. Así que, ella me va a escribir por texto Michelle, ella por razones especiales no puede hablar. Pero también se puede ir preparando, por ejemplo, el LinkedIn, así al chachá que pudo Rebeca observar ahí. Porque fue rápido, solo buscó ahí, no sé, comentarios, cómo vio el perfil de entrada, es decir, la foto. Sí, cuando uno entra a su perfil del internet, han sido algunas publicaciones que están compartidas y supongo que otras son las que están creadas. Exacto. Ok. Ok. Pero dice. Ok. Ok, ok. Está un poquito bajito el audio. Ajá, se escucha allá a lo lejos, pero sí estamos escuchando. Señora de empleo. Ajá. A ver, ¿qué se escucha? Un poquito lejos, pero sí se lo escucha un poquito, no me acuerdo. Oportunidades de empleo. Ok. Bueno, oportunidades de empleo, también lo que son pequeños videos que usted ha realizado. Ok. Ok. Y los artículos que ha compartido. Y los artículos que ha compartido. Mayormente esas son las actividades que ha realizado el íncone. Y las experiencias regulares que dispone. Ajá, ahí dice, contacta con Dani. De hecho, lo compartió la info, dice, si necesita servicios de consultoría empresarial, coaching para la vida y consultoría de marketing. Y ahí, como parte de la presentación dice, facilitador acreditado, es FEAGAPE y FUNIVEN. Fíjense que hay algo bien crucial. Ahí hay que apalancarse. Por eso es bien importante que nos apalanquemos nosotros. Porque uno, como individuo, cuando es emergente, cuando digo emergente, estamos teniendo presencia. Ahí hay palabras clave. Para poner yo los títulos, busqué los que están mejor ranqueados por el sistema. Es decir, él le va diciendo ahí cuáles ya están ranqueados. Obviamente hay instituciones que tienen la ventaja que ya están ranqueadas. Por ejemplo, es AGAPE. Si solo quito es FEA, es FEA. Casi no frena. Pero como ya está posicionado AGAPE, obviamente AGAPE ya tiene 50 años de existir. Es la institución por la cual yo doy la docencia. Y ahí está un poquito el perfil. Habla de FUNIVEN. Dice el municipio y de dónde estamos los seguidores. Ahí aparecen. ¿Ok? Entonces es importante la gente por qué me contactaría, consultoría empresarial, etc. Pero lo que más me ha dado mi presencia ha sido, sobre todo, ayudar a marcas grandes del país y aún fuera de aquí de El Salvador a compartir las oportunidades de empleo. ¿Verdad? Y también va a compartir, por ejemplo, bases de datos por interno, por interno o correo electrónico. Por ejemplo, CVS, currículum para poder ayudar a personas que están. Entonces uno dice, ¿cuándo yo ocupo ese tiempo? Obviamente en horario de almuerzo, en el break. Entonces estamos generando esa sinergia entre la red. Ahorita sí ha estado bastante full, pero en su momento que estaba a tope. Yo aprovechaba el mediodía, invertí 5 o 10 minutos para papá, afectándome con reclutadores, ayudándoles. Entonces ellos lo ven como un referente en el tema de ayudar a mucha gente. Y lo hice yo también porque en un momento yo estuve en un timbo ahí y me tocó reconocer que las redes sociales son un buen fuente para ayudarnos. Así que dejo por ahí con LinkedIn, que es lo relevante, que yo comparto empleo. También me ha tocado apoyar a personas, empresas, emprendedores, incluso hasta dar coaching a personas que de repente en confianza me contaban, mira que me está pasando esto, me está costando, y yo ánimo, ánimo, dale, dale, o mire, si no nos poseamos, ya va a encontrar empleo. Te daba como unos tips, cómo no caer en depresión, cómo no caer en el tema de ese bache, ¿verdad? Entonces por ahí empezamos a hacer una audiencia, tanto público como por interno, de personas que estaban pasando momentos difíciles. Y ahí la ventaja que LinkedIn es obviamente hay más seriedad en el sentido del tema laboral, ¿ok? Así que eso es lo que yo compartí ahí, coaching de vida, algunas personas, algunos tips, y eso es lo que genera el SEO. No pago yo dinero, pero estamos en empezar a ser seguidores, seguidores, amistades, ahí fue creciendo la comunidad, ¿ok? En Instagram vamos a ver la compañera, muchas gracias Rebeca. En Instagram, ¿qué vimos ahí? ¿Cuál es el SEO que yo ocupo para Instagram? Adelante. Ok, si usted... Adelante. Hola, buenas noches. Ajá, ¿qué logramos? Yo tenía que buscar Instagram, ¿verdad? Es que parece que alguien me mandó otra captura también. Sí, sí, ok. Ahí lo compartió. Sí, otra compañera lo compartió también. Adelante. En el perfil de Instagram, bueno, yo lo que veo es más que todo que vi diciendo como un perfil personal, algo así. Sí, 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 eso es totalmente personal. Sí. Pero ahí aparece mi blog, que se lo haga súper viejito, antes compartía pequeños tips ahí de danimao.blogspot.com. Entonces, ahí ya pensamos el tema de, ahí más que todo cosas como, si se fijan, ahí hay, estoy referenciando ahí una experiencia que tenía con los chicos de técnicos, estaba dando unas palabras, aparecen unas escenas como navideñas, porque montamos una campaña navideña para dos marcas de emprendedores con los alumnos de técnicos de primer año. Aparecemos ahí, ellas aparecen con verde, aparecen unas publicaciones que venían del Facebook, que era rentar una vivienda y vender un vehículo. Entonces, por ahí está, obviamente son mis perfiles personales, aparecen ahí. ¿Cuál es el tema entonces? Entonces, el CEO es que esta comunidad, por ejemplo, en Instagram son, pues, las amistades y que se dan a conocer algunas actividades que yo tengo, tanto a nivel personal, porque aparece un corazoncito, ya que el bingo estuvo cumpliendo 12 aniversarios de boda civil. Entonces, cuando son temas así, son temas bastante fuertes, temas de amor, temas personales, y luego, pues, algunas publicaciones de vivienda. Así que, por ahí estamos. ¿Cuál es el CEO ahí? Ahí en Instagram, pues, momentos personales, momentos profesionales, y que los comparto a través de Instagram. El truco ahí no es tanto una receta mágica, sino que el contenido que la gente está buscando de contenido, pues, personal. Así que, gracias, Raquel. Y vamos con, creo que según el orden que han ido apareciendo, viene, no sé si, creo que era del YouTube. Alexis, no sé si, desde abajo, estamos ahí. Hola. Ok, Alexis, no, no. En YouTube, lo que pasa es que en El Salvador Canta, ese ya es un... Perdón. Adelante, adelante. El ventilador no me deja de escuchar, lo siento. No, tranquilo. Este, con lo del canal de YouTube, quizás lo que me ha mencionado es que lo que aparece al principio es lo del Salvador Canta. Sí, de verdad. Lo creería que es por la misma situación de la cantidad de suscriptores que tienen entre El Salvador Canta y su perfil de YouTube. Aunque sí me aparecen las canciones en las que, bueno, no sé si usted ha sido el compositor o ha participado en la composición de ellas. Sí. Exacto, sí, de hecho, se crearon dos el año pasado, pero se lanzaron en mayo de este año, dos canciones que escribió para Dicho Nojosa y, obviamente, las lanzó Spotify. Es que ahí nos unimos todos, está el Salvador Canta, que tiene todas sus redes, YouTube, Spotify, que es para la música, Canal 8, que es el espacio abierto cada lunes a las nueve de la noche, está ahí. Entonces, esa es la importancia del apalancamiento. Por eso yo quería este día decirles, el CEO que hagamos nosotros tiene que ver con el tipo de audiencia que nosotros estamos. Entonces, ya les voy a decir por cada ruro quiénes son las audiencias con que ustedes tienen que apalancarse. Cierto, ayer estábamos viendo con Alexis el tema de marcas grandes. De hecho, les comento, yo no menciono muchas veces las marcas en el sentido más que todo por que alguien lo va a tomar a mal. Nosotros aquí lo hacemos totalmente privado y las listas, obviamente, solo las vemos nosotros, pero de repente, algún día, pues, se puede ver algún video un poco más público y para evitar alguna cuestión. Por eso, a veces no menciono marcas, más que todo cuando son locales. Pero les cuento, de las marcas que usted mencionaba, ayer me pasó que me logré apalancar con una de ellas porque le trabaja a una marca de crucero. Y por ello, les dicen, logramos todo. Entonces, es bien importante en los dos mundos. El low bond, apalancarnos en poder también hacer colaboraciones en el sentido de que, primero, que no choquemos comercialmente, pero aunque fuera el caso, como también nosotros, pues, en cierto momento nos va a tocar, como pasa a las marcas de hamburguesas, que se unen para poder donar las ventas de un día y se unen las otras marcas y dicen, nosotros le hacemos publicidad a la competencia, se puede dar el caso. Entonces, por eso es importante que nosotros también nos apalanquemos, aparte de redes sociales, en low bond, en eventos, en trade shows, si vamos a ferias, hagámonos amigos de artesanos, hagámonos amigos de gente de transporte, del área médica, de, no sé, quizás a mí se me dio como normal o natural porque trabajé, pues, 10 años en restaurantes, de los cuales 5 ya me tocó hacer mi propia audiencia. Entonces, ¿cómo logré hacer la audiencia a través de, antes de las redes sociales? Pues, obviamente, dando algo a la gente, ¿ok? No necesariamente que yo regalara cocteles o que yo regalara mariscadas, no, regalando servicios, dando el plus, que a veces nos cuesta darlo a nivel presencial, pero es necesario, es la famosa MIEX. Entonces, nos apalancamos con proveedores, nos apalancamos con marcas que ya tienen un récord y que nosotros podamos hacer colaboraciones, va a ser muy poderoso. Y acá, específicamente, en redes sociales, si nos ha servido mucho, y no digamos ya con un artista internacional, como lo es, pues, Nicho Nojosa, muchos lo conocen, y me comprometo la otra semana que cerremos, aunque sea una cancioncita a capela, cantar, aunque con guitarra no hay problema, no me lo pueden ver el video, pero, así que, para las chicas y los chicos, vean, que le quieran dedicar una canción a su esposa, vamos a cantar, pues, no hay que comprenderla, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación. ¿Quiénes son? Son las flores, y ya, le vamos a cantar con guitarra. Mira, Esther, ya, ya, le gustó la serenata, así que saludos, Esther. Ok, entonces, bendiciones, el tema del SEO significa lo orgánico, ¿qué le puedo dar yo a las redes? A LinkedIn, a YouTube, si le damos lo que la gente anda buscando en esas redes, o ayudamos a las personas en ese sentido, prácticamente va a ser muy interesante. Ahora bien, voy a hacer una pausa para el término de que no vayan a creer, porque solo estoy hablando de mí. Usted me va a decir, pues, sí, Lick, pero ¿cómo lo aplico al laboratorio clínico? ¿Cómo lo aplico a la belleza natural de Belcuret? ¿Cómo lo aplica Alexis a su marca Ranger, verdad? ¿Cómo lo aplicamos a todas las marcas que ustedes están acá? Fíjense bien cómo es el truco. El SEO, como es orgánico, imagínense en LinkedIn, si yo no tengo canal, yo digo, fíjense que no lo abriría, por ejemplo. Pero le voy a decir cómo pudiera ser, por ejemplo, para Michelle Lobo, tener presencia en LinkedIn. Primero, fíjense bien, como eso no cuesta dinero, el estar compartiendo uno como ayudando, primero hacemos labor social, que aunque no es mi rubro, pero eso ayuda mucho a hacer labor social. Como yo les decía, cinco contenidos, de los cuales está ayudar. Luego viene el contenido educativo. Por ejemplo, el tema del tipeo de sangre, es decir, ¿por qué es necesario de repente hacer un chequeo de sangre o un tipeo de sangre? Y está compartiendo contenido en un perfil profesional. Entonces, no está vendiendo, está dando de qué hablar acerca de algo que lo hace día con día, ¿verdad? Luego otro tema pudiera ser, por ejemplo, la importancia para ciertos rubros de contar con sus exámenes al día. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un cliente que, cuando él quiso meterse a participar, eso es consultoría, cuando quiso meterse a trabajar con gobierno, pues vio que era muy buena la oferta. Era prácticamente alimentación para un mes y eran muchas comidas, muchas comidas. Y él sentía que tenía la capacidad. Pero cuando empezamos a ver la parte legal, que hablábamos ayer de este, en la parte legal, pues no se daba cuenta cuántos trámites se tienen que hacer. Y sin embargo, dentro de eso va el tema de salud, el tema de exámenes, que estén al día. Entonces, a veces negocios que ya tienen IVA, que ya están con registro de comercio, etcétera, toda la parte legal, de repente no lo ven como esa parte que sea necesario hacerlo más que por obligación, hacerlo como por el plus que le da al negocio. Esa es una. ¿Ok? Luego podemos ver el tema de, en las temporadas que menciona, imagínense, decía ayer Michel, cuando es la temporada de, de clima, cambio de clima, existen pues, ciertos tipos de casos que se dan. No digamos, imagínense, el poder prevenir algún tipo de, imagínense, el tema de gastronomía, es súper necesario, el contar pues, con temas pues, de salud, es decir, exámenes a tiempo para una mejor recomendación al ver pues que cuenta con esos exámenes al día. Entonces, a través de la, de lo que son pues las redes sociales, nosotros podemos hacer presencia sin estar vendiendo, que eso es el contenido inbound. ¿Por qué? Porque todos los desconocidos van a empezar a recomendar porque yo tengo presencia digital en LinkedIn, en el caso de YouTube, va a decir, ¿y yo cómo puedo tener en YouTube? Porque todo el tráfico que llegue por tutoriales, que llegue por consejos, por cápsulas, y podemos empezar con poquito, y se va a dar cuenta que ayuda muchísimo. No es necesario que hagamos videos muy producidos, videos demasiado sofisticados, sino que exista algo que yo puedo dar desde mi rubro, tips, consejos, diferencias, ok, etcétera, podemos nosotros darnos cuenta que vamos a tener esa presencia y vamos a traer audiencia, contenido orgánico, ¿verdad? En redes sociales. Luego, pues esas conversiones, ¿cómo lo vamos a hacer? Al tener call to action comprometedores y también formularios, como nosotros, las personas se sienten hasta cierto punto, ok, ya me conociste, te comparto, aparte de dar un llamado a la acción, formularios, como yo tengo ese contacto, pero pasa mucho que atraemos y aquí nos capturamos porque el call to action no lo tenemos claro, o incluso no llenamos, digamos, datos, o cómo nosotros ponerle una fecha a ese call to action, ¿verdad? decisiones de poder a esa visita convertirla ya en un lead que ya vamos a ver cómo es el cierre de la venta. Entonces, ahí aparece UI, que es el user interface, es decir, estamos hablando de página web, cómo la gente puede navegar lo más práctico, ok, que no sea engorroso, que no lo refiramos a otra área, sino que cómo le podemos dar lo que él busca ahí. Y el user experience es prácticamente cómo se sienten las personas, ¿verdad? En la web abarca esas dos líneas. User interface es que no sea complicado encontrar lo que uno. Y el user experience es que prácticamente sí pudo satisfacer tanto necesidad de información o cómo a la hora de poder darle nosotros una respuesta, esa persona realmente siente credibilidad en poder, pues, hacer negocios conmigo. Y ahí pasamos a la etapa de cierre, que es la rosada, donde hablábamos con Alexis, ¿verdad?, y los demás, cómo ir haciendo nuestro CRM. Eso ayuda, créanme, muchísimo, porque ahí podemos reciclar llamadas, podemos reciclar mensajes para toda aquella gente que queda en la parte del embudo, que lo vamos a ver la siguiente semana para no saturarnos mucho, es donde en el embudo arriba quedan solo personas que solo pidieron información, pero no se hizo un lead, solo quedó como muy genérico. Y en la etapa del cierre, ahí sí, un CRM, donde nosotros ya traigamos las objeciones, traigamos las dudas que ya se afloraron ahí en la plática, y ese lead ya yo puedo cerrar, porque le he dado ahí, esas frases que aparecen ahí se ven un poco raras, pero lead nurturing significa que la plática es una es una nutrición, es decir, realmente yo me empodero, la gente siente que realmente conozco más que el tema, siente credibilidad en mi persona como vendedor, y obviamente eso se llama lead nurturing, ese lead, ese contacto en la plática que tengamos, yo logro hacerle las preguntas correctas y podemos hacer el cierre. Y el lead scoring es que como las personas nosotros nos van calificando en ese sentido ya sea como recomendaciones, el lead scoring puede ser también satisfacción del cliente en ambas en ambas líneas, ¿verdad? Y por último que creo que es lo que todos deberíamos apostarle en un inbound es que esa gente se fidelice, no tanto porque lo obliguemos, sino que porque la gente misma se vuelve promotora de nuestra marca. Ahí lo podemos hacer, el email marketing como un servicio post-venta. El workflow sería la parte de cómo es el flujo en el sentido de la relación comercial, cómo nuestros colaboradores hacen que esas personas se sientan más que bien, que se sientan confiadas en que van a seguir ellos haciendo esa recurrencia y ahí va el lead scoring ya a que nos lleva a redes sociales, cuando la gente busca recomendaciones ya la gente habla por sí sola, dice, no, ahí te tienden bien, por ejemplo, si vas a un laboratorio clínico, te recomiendo tal laboratorio de la compañera porque son muy amables, porque sí son bastante cautelosos al momento de una información muy privada, etc. Ya ustedes sabrán cómo es ese proceso con respecto al día a día que ustedes tienen. Ahí lo dije un poco rápido para efectos de que esto les queda, ya está en la presentación, es la que aparece como, ya les digo qué número tiene, porque acá es un, creo que es la sesión, permítanme, está muy largo el nombre, creo que en la sesión número 6, la que aparece 19, ya les corroboró en el WhatsApp, entonces, en las PDF que ya les mandé, está al final esta metodología, porque en temas de venta, todos ahí como que nos complicamos, es decir, en qué etapa está el cliente, cuál es el cliente que está en etapa todavía desconocido, etapa de visita que ya estamos en conversión, donde hacemos cierre, y cómo fidelizamos, ahí hay unas palabras un poco rebuscadas, pero por ejemplo, en el verde, ya lo dijimos, SEO, Google Ads, Facebook Ads, redes sociales y contenido, en el amarillo, CTA, son los call to action, que queremos, que reserve, que queremos, que cotice, que queremos, que aproveche el descuento, pero reserva, pide ya, los call to action, los formularios, ¿por qué? porque es como cuando la gente llega a vitrinear y de repente no le sacamos una plática un poco sublime, en la cual le explicamos datos sin necesidad que nos llenen con lapicero, en los formularios que son ya más formales, entonces muchas veces no tenemos formularios, entonces no sabemos de dónde va, qué buscaba, etcétera, y luego landing page para los que tienen página web, es la parte para poder convertir, ya sea, las landing page son páginas de aterrizaje, donde la gente deja los datos para estar recibiendo las famosas news letter, es donde están recibiendo temas para páginas web y el tema de blog, ¿ok? El UI es User Interface, ¿cómo lo aplicamos a Facebook? ¿Cómo lo aplicamos a Instagram? ¿Cómo lo aplico a TikTok? Es decir, el User Interface es como la gente accede al contenido de manera fácil, ¿ok? Si hablamos de redes sociales, si hablamos de página web, ¿cómo compra rápido si es e-commerce? O sea, ¿cómo ubica rápido lo que busca? Si es por categoría, si es por línea de productos o gama o línea de servicios y el User Experience es que realmente no sea como cuando usted quiere pagar y al final no puede hacerlo porque está mal programada la página o el webmaster no le ha dado mantenimiento y de repente le falta un plugin, le falta algo ahí que no le procede un pago, ¿ok? o se queda a medias un proceso y se queda ahí, ¿verdad? Lo mismo pasa en redes sociales. ¿Cómo sería en redes sociales el UI, el User Interface? ¿Cómo usted tiene ordenados sus contenidos y los tiene categorizados? Los videos los tiene ordenados con sus etiquetas, ¿ok? Fotos, ¿cómo la gente puede acceder a la información? y el User Experience cómo se siente si al escribir en Inbox le atienden rápido o al escribir un comentario también se atiende rápido. Esas son eficiencias, pero experiencias también que si no le dice ahí está arriba, lea, por favor, ahí está arriba el precio o ahí arriba está la descripción, ahí dice dónde estamos ubicados. Entonces, ese es el User Experience que está de moda, el UX o más bien hasta ahora se está como tomando mucho auge por el tema de competitividad. Estamos en el tema amarillo ahorita, conversión. Entonces, ahí nos quedamos, mucha gente no se convierte porque no siente eso, no siente una buena experiencia o siente muy confuso al acceder a nuestras plataformas o por lo menos no hay forma de poder ellos conectar con nosotros. Y el remarketing es que si lo hacemos SEO sin pagar es que hay que estar pues haciendo ese remarketing probando digamos nuevas plantillas o si sentí que algo me faltó poner un call to action más agresivo en una publicación vuelvo a hacer remarketing relanzar publicaciones. En el rosado que es CRM si tenemos construido el CRM realmente repito ahí lo ordenamos por yo les mencionaba la vez pasada el CRM por colores les decía que si estaba en un tema pues rojo era que no habíamos conectado les decía que era amarillo en el CRM era que estábamos en un proceso ahí de negociación y verde que cerraba casi los colores parecidos a los que están acá pero en CRM es así y les decía yo que colocábamos otros colores para productos que no los tenemos y que posiblemente la gente ya los empiece a pedir ok porque están de moda o porque en la zona están cambiando los hábitos de la población etcétera por ahí le poníamos un color al CRM de aquellos productos que no tenemos o servicios que no tenemos y le ponía yo en otro celeste o púrpura ya digamos aquellos que ya están en plática con los dueños de la empresa con la gerencia que están a punto de lanzarse pero que no son y al cierre de fidelización ahí ustedes le pueden agregar promociones exclusivas pueden agregar un sistema personalizado también de atención al cliente por cliente VIP clientes recurrentes clientes ya sea high ticket el medio o low ticket así que comentarios ahorita por acá la metodología inbound hola michelle algún comentario michelle en su rubro si algunas cosas de las que dice si tienen como permitan perdón si algunas cosas si como que tiene razón porque por lo menos a veces a mí se me da el problema de que no puedo responder mensajes porque yo soy la todóloga verdad entonces si estoy procesando exámenes no puedo responder ninguna red social llamada sí porque esas pues es en el momento que tiene uno que responder pero mensajes como que más más detallado hay que explicarle mandar audio o explicarle cómo es el proceso excelente fíjense que ahí tenemos tres opciones para todas y todo hay una aplicación que sería el Salesforce en especial para para WhatsApp en el cual se puede tener mensajería ya ordenada para cierto tipo de 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 respuesta obviamente lleva una configuración pero que como en el día a día uno ya sabe las preguntas frecuentes sabe como el ABC es como un flujograma prácticamente o de hecho es un flujograma donde hay si no si me dice si va a este mensaje y sigue acá a este mensaje y ahí es una forma de optimizar y automatizar lo que es la mensajería esa sería una forma Salesforce yo se lo voy a poner ahí aunque aunque no he probado y no me gustaría recomendar algo que no hemos probado pero ya ahorita con la IA la inteligencia artificial ya hay empresas estadounidenses que ya están metiéndose a Latinoamérica para poder optimizar todo es decir messenger tiktok todas las redes que usted tenga ya hay unas licencias pero como repito no la he probado como tal pero si me está llamando la atención porque va a ser el futuro para la gestión de mensajería en todas las plataformas porque como se repitan las las preguntas a veces gente que vio en messenger porque tal vez por la practicidad ahí la escribe o a whatsapp así que adelante michel si un comentario que ahora pues justo me dijeron que creo que esto de la tecnología de la I es algo que para muchos es algo nuevo verdad tendrá sus buenas cosas y sus malas porque vaya por ejemplo lo que me comentaban ahora era de que hay una clínica médica nueva que está dando como habla con con el personaje que ellos tienen verdad su logo no su logo sino que su no sé cómo explicarle como su dibujito digámoslo así para que responda todas sus dudas sus dudas pero como son cosas médicas o sea son preguntas médicas como tal es como que me pregunte que puedo tomar para la diabetes me formina entonces no verdad creo que tiene sus limitantes que no sabemos cómo limitar a la IA pero sí tal vez agarrarlos para por ejemplo algo si en mi caso yo tuviera que ir a dar charlas por ejemplo y no tengo ninguna información es como que yo le pongo qué quiero hacer de exposición y me sirve completamente verdad e incluso sería de buscar si ella nos podría dar información por ejemplo para poner en un post sin estar pensando tanto qué hacer sí correcto sería el avatar el avatar es lo que está de moda tanto para videos como para atención al cliente verdad que es un avatar que está es un muñequito podemos decir o muñequita entonces pero voy a cerrar con tres cosas la primera algunas aplicaciones que ya están para comunicación si es importante que perdamos el miedo de poder digamos automatizar les digo por qué porque quizás por cultura digamos nosotros somos a veces desconfiados entonces quieras o no si uno dice quiero que la persona me atienda eso es lo primero el uso de aplicaciones segundo fíjense que está el tema de todos los rubros acuérdense que hay profesionales que están en formación y que hay muy buenos por ejemplo en medicina están pues están haciendo ya su baño social etcétera igual laboratorio clínico igual en marketing igual en electricidad algo que yo siempre apliqué en turismo cuando me salí de restaurante me fui a turismo yo siempre trabajé con fíjense que yo hablaba proyectos de personas que hacían proyectos pero bien prácticos universitarios en los cuales yo buscaba como hacer el match obviamente sin dejarlos al 100% con chicos o chicas pero fíjense que nos ayudó mucho para el tema de hacer la asistencia más básica por ejemplo en turismo que teníamos que hacer por ejemplo pequeñas tours guiados city tour hacíamos el proyecto porque como yo en mi equipo solo era mi persona como jefe de turismo solo tenía una persona como apoyo en oficina tenía una persona para diseño de puro video y el otro pura fotografía para un municipio se imaginan ustedes atender o sea ahí es donde podemos ir viendo como también aprovechamos por eso yo hablaba del apalancamiento nos podemos agarrar de proyectos que llegan o andan a veces buscando donde desarrollarse y se puede hacer imagínense alguien de software que le pueda automatizar a cualquiera de nosotros ese tema por el uso de flujogramas que a veces uno falta práctica pero que lo pueden hacer para poder hacer un sistema de ya de atención esa es una perdón la segunda opción y por último si llega un momento mis queridos y queridas que ya uno dice tercerizar en el sentido de que sí o sí da miedo porque uno dice tercerizar que sabemos que paga pero también que en el corto plazo se vuelve y da la cobija como decía la abuelita ya se puede convertir en un arma poderosa para ya de veramente como se llama poder multiplicar los esfuerzos porque esa es como la la parte más medular del hecho de crecer ya un poco más exponencialmente ok repito las opciones son la económica automatización con los recursos económicos segunda por proyectos que podamos tener y por último sería la etapa ya de tercerizar obviamente hay un poquito de tema de inversión pero podemos obtener pues resultados multiplicadores que nos pueden abonar a la atracción imagínense solo ahí en atracción y y la parte de 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 conversión y ahí creo que el cierre y y fidelización ya quedaría como más a nosotros pero pero les comento para efectos de que lo consideremos y que podamos pensarlo ya para nuevas proyecciones en el 2024 así que Michelle le agradezco no sé algún comentario de cierre porque si ya nos pasamos y ya cumplimos la hora y las disculpas por hola hola ok sé que están ya pues ya sobrepasado todo pero les agradezco y pues mañana cerraríamos la semana tres y y desde ya pues ánimo ya poquito nos queda y que podamos nosotros llevar estos conocimientos al día a día y pues a poder tomar también decisiones en corto y mediano plazo les deseo una feliz noche y si Dios no da vida nos vemos el día de mañana saludos buenas noches saludos María a la orden Laura saludos 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 Isamar buenas noches a la orden buenas noches saludos del mío mil disculpas oye porque la estuvimos esperando saludos Jacqueline María Isamar y Rebeca que descansen gracias gracias mi gracias gracias gracias